Que no se diga que no supe amarte, que no se diga que no supe ser Amiga de tus sueños cada tarde, calor y luz en cada amanecer Que no se diga que no supe darte, mi vida, mis anhelos de mujer Que todo aquel que quiera criticarme, pregunte cuánto te llegue a querer Y nunca vayas a decir que algunas veces te fallé Que algunas veces te mentí, tú sabes bien que no fue así Y que si ahora digo adiós es porque tengo la razón Y nunca vayas a decir hablando solo por hablar Que mucho fue lo que pedí y poco lo que supe dar Tú sabes bien que así no fue Tú sabes bien de qué manera te adoré Que no se diga que perdí el camino Que nunca comprendí tu intimidad Traté de conservarte aquí conmigo A fuerza de quererte de verdad Y nunca vayas a decir que algunas veces te fallé Que algunas veces te mentí, tú sabes bien que no fue así Y que si ahora digo adiós es porque tengo la razón Y nunca vayas a decir que mucho fue lo que pedí Y nunca vayas a decir hablando solo por hablar Tú sabes bien de qué manera te adoré Que no se diga Que no se diga Que en mí quedó Que no se diga